Música Bueno, ya en la actualidad pertenezco a un grupo de mujeres que somos las pioneras fue una idea de Lucía Sandoval, que realmente ella fue la creadora la gestora, la mentora de juntarnos a todas las jugadoras de Argentina imposible de todas las que ella tuviera contactos que se fue desparramando como un abanico se fue abriendo y llegando jugadoras de todos lados del país, pertenezco a ese grupo de mujeres que es para como objetivo es visibilizar la historia contarla en primera persona de lo que hemos vivido, de lo que pasó porque el fútbol no es hoy lo que se ve es hoy lo que se ve en la actualidad pero hubo un antes y antes que nosotros también hubieron antes entonces bueno, Pioneras viene un poco a reivindicar todo eso y a darle el lugar a la mujer que corresponde ni mejor ni peor, siempre a la par del hombre así que pertenezco y muy feliz con tantas otras compañeras y de, sobre todo, haber encontrado tantas compañeras cerca que donde muchas veces nos juntábamos nos reunimos cualquier cantidad, somos una banda y ya no es la jugadora de Chupanque o la jugadora de Boca no, ya somos pioneras es muy lindo tener la remera de pioneras y sentirme pionera de un deporte que amo todavía porque lo sigo jugando así que muy feliz por estar ahí y agradeciéndole siempre a una persona que se le ocurrió como Lucila Zamora que removió cielo y tierra para que existiera Pioneras y así también se creó gracias a ella y al empuje todo nuestro el día de la futbolista que es el abasto el último de la futbolista así que, como eso se van consiguiendo logros de estar todas las mujeres unidas así que muy agradecida a ella y bueno agradecida de que he encontrado tantas compañeras porque ya ahora somos compañeras todas muy linda, muy linda y bueno ¡Gracias!